El dolor de garganta es una causa muy común de consulta en medicina. Muchas veces, o la mayoría de las veces, son virus asociados a un cuadro gripal. Cuando es una bacteria, casi siempre es un estreptococo betemolítico del grupo A y generalmente viene de manera aguda, con fiebre elevada, pus intensa en la garganta, ganglios en el cuello, el cuadro es relativamente característico. Pero hay muchas causas no infecciosas, por ejemplo el tabaquismo, la gente que usa mucho la voz, los cantantes, los maestros, los que tienen regurgitación del ácido del estómago hacia la garganta, quienes roncan mucho en la noche por apnea del sueño, esos tienen dolores crónicos de garganta. Y hay que decir que los dolores crónicos de garganta, con mucha rareza, son infecciosos. Sin embargo, acuden a consulta y por mala información se les piden cultivos de la garganta. Toda vez que la garganta no es un sitio estéril, pues también por mala información, los laboratorios frecuentemente reportan cosas como el estafilococo y el médico indica antibióticos, clindamicina, levofloxacino. Es un abuso que ha causado también una gran cantidad de resistencias. Hay que decir que los cultivos de la garganta tienen indicaciones más bien precisas. Una faringitis aguda, compus y fiebre, para buscar exclusivamente estreptococo betemolítico o en personas, por ejemplo, con fiebre reumática en que se quiere buscar si se debe erradicar el estreptococo en él o en su familia. Pero no hay que andar haciendo cultivos de la garganta para que nos diga por qué le duele la garganta a una persona. Ese es un trabajo que debe hacer el clínico y su conclusión debe estar sobre la clínica, no sobre un resultado de laboratorio. Muchas gracias.